Queridas y queridos paisanos, los saludo con gusto y enorme respeto. Y aprovecho para recordarles que hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Y para recordarles que habitamos en uno de los estados en los que el agua es un recurso escaso. Por ello los invito a todos a cuidarla, procurando una acción concreta de nuestra vida diaria. Como por ejemplo, tomando duchas breves, reparando fugas y sobre todo recordando el gran valor del agua, que es el valor de la vida. Cuidemos el agua.